Hola, hola, ¿qué tal familia de Magañísimo? Mi nombre es Luis Magaña y están bienvenidísimos a esta su casa, Magañísimo. Hoy es viernes, hoy es viernes nueve de febrero, y por supuesto es el día en que tenemos a nuestra reina, a nuestra psíquica, a nuestra médium, a nuestra adora Maritere que nos acompaña el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, Maritere, una vez más. Gracias a ti por estar aquí contigo y con todos ustedes. Pues encantados de poderte tener con nosotros y vamos a comenzar como siempre con las predicciones cumplidas de esta semana. Ya nos habías dicho desde septiembre del veinte veintitrés que habría gravísimos problemas en la monarquía de todas partes del mundo y bueno, está sucediendo Antón, pero Antón Nizón, o sea, en Holanda, en Inglaterra, en España, qué barbaridad. Y así seguirá, o sea, saldrán a la luz muchos secretos, pero también hemos repetido ya muchas veces la frase caerán gobiernos, gobernantes y monarquías para crear la nueva estructura general en todo este mundo y también en en lo relacionado a las religiones. Pues habrá que tener muchísimo cuidado definitivamente y sobre todo estar atentos de los cambios que vienen porque pues son, como podrán notar, significativos. Y bueno, lograron conectar una larga cueva en España. Así es, tras casi tres décadas de exploración, un grupo de espeleólogos, conectó el mayor recorrido de cuevas de España de 206 kilómetros de túneles y este grupo de expertos habla de que estas cuevas se encuentran en Cantabria, en España, en San Roque de Río Mera. Y así mismo se dice que esto se ha logrado gracias a este gran pues trabajo que han hecho estos expertos y también arqueólogos. Maravilloso. Y después, bueno, ya nos habrías, ya nos habías dicho desde diciembre del 2023 que habrían grandes descubrimientos científicos que nos dejarían impresionados y descubrieron claves secretas de un futuro tecnológico. Así es, son muchos, muchos, este, los descubrimientos que vienen ya en esta era, pero en especial se habla de la inteligencia artificial, como ya lo hemos dicho, y también todo lo relacionado con la medicina. Se dice también que vienen pues todos los nuevos descubrimientos relacionados con medicamentos, con tratamientos que se harán de forma pues inimaginable. Ya se están produciendo estos tratamientos en muchos hospitales del mundo. Primero están probando en enfermedades muy graves, pero los científicos también encontraron que hay muchas cosas ocultas y muchos pues sonidos curativos que pueden ayudar a que las enfermedades empiecen a bajar su intensidad hasta erradicarse y desaparecer. Por otro lado, te acordarás que nos dijiste en abril del 2023 que habrían grandes descubrimientos de la vieja cultura que nos dejarían muy impresionados porque pondrían al descubierto situaciones políticas y sociales que no conocíamos. Hallaron en Pompeya una panadería que al mismo tiempo era prisión. Así es, este trabajo muestra la esclavitud de la antigua Roma, ya que el trabajo en molinos y panaderías era uno de los más fuertes de la época y se caracterizaba por su trato especialmente violento a los esclavos. Se han ubicado ya 36 panaderías y los nuevos hallazgos, pues sacan en esta evidencia de que la esclavitud era tremenda para toda la gente que trabajaba ahí. Esto se encuentra al noroeste de la ciudad y pues pone de manifiesto la realidad terrible pues de lo que vivían los esclavos. Por otro lado, nos quedamos impresionadísimos porque descubrieron el misterio de las pirámides chinas submarinas. Así es, se encuentran estas pirámides con misteriosos símbolos y los arqueólogos las han descubierto debajo de un lago. Los restos de estas enormes estructuras antiguas más perfectas que las pirámides de Egipto, con máscaras en las piedras que no coinciden con los rasgos humanos. Un grupo de investigadores encontró muchas piedras espaciadas con tallas misteriosas y los edificios descubiertos muestran que la magnífica arquitectura fue construida por los representantes de una civilización muy antigua, pero que pusieron en duda ya que los documentos históricos dicen que una ciudad llamada Yuyuan fue fundada en el área Lago Fuxian durante la dinastía Han en el año 206 antes de Cristo. Esta ciudad debe dejó de ser mencionada en muchos registros históricos y la leyenda local nos dice que la ciudad de Yuyuan y sus habitantes se hundieron en el fondo del lago Fuxian y aparte de eso, pues expediciones anteriores no pudieron encontrarla hasta ahora que ha salido a la luz. Impresionante, sin duda alguna impresionante. Y bueno, Maritere, pues es momento de poner algunas llamadas del público que tenemos del aire. Nos dice la señora Alicia Maribel Indenken que nos ve y nos escucha en la ciudad de Panamá, Panamá, que ella constantemente sueña en conejitos que la rodean y que la están cuidando, que lo sueña con mucha frecuencia y que después se despierta. Bueno, los conejos significan abundancia, o sea, es un aspecto maternal de lo que ella puede trabajar en su vida, o sea, en general no solamente con hijos, sino pues también con hijos adoptivos, con gente que está a su alrededor, es un buen sueño. Dice el señor Marco Polo Dávila Antunes, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Washington, D.C., que él tiene un gran interés en que hagamos un programa sobre Mahatma Gandhi. Sí, ya lo hemos planeado. Muchísimas gracias. Y por otro lado, dice la señora Mónica Becerril, one thing, one thing, espero estarlo diciendo correctamente, que nos escucha en, wow, nos escucha en Groenlandia. Dice que ella es mexicana y que tiene 16 años viviendo allá y que le gustaría muchísimo que platicáramos en algún momento sobre las estructuras nevadas en el mundo. Claro, claro que lo haremos. Dice el señor Paco de Martelli, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Milán, en Italia, que a él le gustaría muchísimo comprar tus libros, que le encantaría saber cómo puede contactarte para comprarlos. Claro, nos pueden escribir para informes por WhatsApp, el número es cincuenta y cinco diecinueve cero ocho veintisiete ocho dos, o el cincuenta y cinco diez seis ocho nueve cuatro catorce, con la clave cincuenta y dos. Y bueno, vamos a continuar con uno de los momentos favoritos de tu público, Maritere, platiquemos ahora sobre el clima astrológico que nos espera para la semana que comienza este lunes doce de febrero. Pues mira, hoy tenemos un aspecto muy importante, que es la luna nueva, que está haciendo una cuadratura con Urano, que es el regente de Acuario. Y este es el planeta de los grandes cambios, cambios inesperados. Se dice que Urano es el despertador, porque a través de situaciones sorpresivas, nos obliga a despertar y a movernos. Estos días han estado muy inestables, inesperados y cambiantes. Así seguirán durante la próxima semana hasta el nuevo cambio de luna. Y habrá cambios bruscos, movimientos, accidentes y noticias de momento inesperadas. Urano viene como un rayo y súbitamente lanzará su energía hacia algo o alguien, produciendo que se mueva. No hay piso, se nos dio la vuelta el mundo. O sea que hay que estar muy preparados, o sea que todo se está precipitando para el gran cambio. Y este tránsito afectará principalmente a los signos fijos que son Tauro, Leo, Escorpión y Acuario. Estos signos pues a veces son un poquito tercos y esto les está indicando que tienen que soltar y avanzar. Ya que vienen cambios inesperados, cambios de planes, sensación de electricidad en el aire, en la mente y bueno hay que andar muy alertas. También tendremos insomnio, nerviosismo y algunos cambios de humor. También pues recuerden que mañana 10 de febrero de este año 2024 entra el nuevo año chino y este dragón trae mucha fuerza, vigor y magia y bueno un gran cambio en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a tener también el día 10 a una luna en Saturno. Que esto nos está marcando ya el año nuevo chino con experiencias y lecciones del pasado porque tenemos a la luna en Saturno. Entonces vamos a recordar muchas cosas que tal vez nos den nostalgia. Vamos a recordar pues también viejos enojos. Eso hay que trabajarlo con el perdón y es posible que haya malos entendidos. Hay que pensar muy bien antes de hablar y bueno es preferible perder perdón y pues tratar de hacer las paces con la gente que te trate de pelear, que quedar como enemigos. Vamos a tener el día 16 una luna creciente en Tauro y ahí nos está indicando que hay que tener mucho control. Esta luna creciente entrará también en el signo de Acuario y para el día 21 tendremos la luna llena en el signo de Virgo. Sensacional, sin duda alguna sensacional y bueno Maritere pues ahora es momento de que te preguntemos como siempre una de las una de las situaciones favoritas de tu público cuando te preguntamos cuál es el mensaje celestial que tenemos. ¿Qué te dicen los ángeles para nosotros en esta semana que comienza el lunes 12 de febrero? Los ángeles nos dicen que hay mucha gente que se siente desesperada sin camino, que se sienten con sus caminos cerrados. Nos dicen cierra tus ojos y visualízame alrededor de ti. Estoy sanándote, guiándote y protegiéndote. Así mismo no estoy solo, no soy solo tu ángel de la guarda, sino que vengo con una gran legión de ángeles, sanadores que vienen a cambiar tu vida en esta nueva era de Acuario. Nunca te sientas solo ya que los ángeles fuimos creados para estar siempre cerca de los seres humanos, a su disposición y seremos el enlace y contacto con los planos de luz. Y bueno, tenemos algunas llamadas del público, dice el señor Christopher Bakerfield, que nos ve y nos escucha en Houston, Texas, que él constantemente está teniendo premoniciones sobre un constante terror que le tiene a los temblores y que ha escuchado tanto que viene un gran temblor en Texas, en California y en México, que quisiera preguntarte qué opinas. Bueno, yo creo que el pensamiento puede cambiar muchas cosas, como nos está indicando el clima astral, clima astrológico, que pensemos en positivo. Si nos unimos todos en pensar en negativo, pues lo estamos atrayendo. Yo no lo he visto, como dije, yo lo he visto hacia otras áreas, no lo he visto ahí, pero como mucha gente tiene miedo y lo está invocando, pues van a hacer que se acelere y suceda. En la era de Acuario lo que yo veo son muchos vientos, tempestades, sequías e inundaciones. Así como en México en este momento hay sequía, va a haber grandes inundaciones, las fresas se van a llenar de agua, va a haber mucha lluvia y bueno, eso es lo que veo más que los sismos. Por supuesto que la tierra está viva y va a haber algunos movimientos, pero si todos unidos en oración. Pensamos que como cualquier cosa viva tiene que moverse, que sea lo más leve posible. El volcán, el Popocatépetl está haciendo pues erupción todos los días, se está sacando pues muchos, muchas lavagases volcánicos y eso nos está ayudando a que se jogue por ahí. Esa posible energía de un sismo grande. Mientras esto suceda, pues yo no veo el peligro. Si lo veo para las áreas del Istmo de Tehuantepec, hacia el sur, hacia la falla de San Andrés, hacia la parte de California y bueno, en Sudamérica, en Chile, en Argentina, en Perú y en Guatemala. Pues invocando a la Virgen de Guadalupe y poniéndonos en oración, alejaremos ese sismo del que todos somos. Dice Sofía Girotti Cambi, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, que este, a ella le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa sobre algunos genios de la literatura como Tolstoy y Balzac. Claro que sí los haremos. Después dice la señora Alejandrina Pizarro, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Puebla, Puebla, que ella tiene un gran interés en una, en un, en en una lectura de rostro, que de qué manera te puede localizar. Para cualquier consulta, tipo de lectura, canalización, lectura de tarot y demás, escríbanos para informes por WhatsApp, la clave la de la cincuenta y dos y el número es cincuenta y cinco diecinueve cero ocho veintisiete ocho dos o el cincuenta y cinco diez seis ocho nueve cuatro catorce. Maravilloso. Pues bueno, llegó el momento de platicar sobre nuestro tema del día de hoy, que la gente te lo ha pedido de manera incansable y tú, por supuesto, como siempre, les harás el gusto. Platiquemos sobre los viajes astrales. Bueno, pues recordemos que no solamente somos un cuerpo físico, sino que también tenemos un cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual es el que se comunica con esos planes astrales. El plano astral es muy importante ya que está relacionado con nuestra realidad y todas las personas, aparte, como dije, de tener el cuerpo físico y astral, tenemos muchos otros cuerpos que son el que se comunica con el alma, el mental, el deseo, el de la vitalidad, el astral y el físico. Estos cuerpos que están fuera de nuestro cuerpo físico, que son como partes de las capas de nuestra aura, son las que están componiendo esta energía vital que tenemos. Quien realmente realmente viaja para hacer un viaje extracorpóreo, es nuestra alma, nuestro espíritu y es una sensación de estar flotando en el aire, proyectando nuestro cuerpo espiritual fuera de lo físico. Muchas personas, pues, quisieran hacer estos viajes astrales. Quiero decirles que durante la noche, cuando nos vamos a dormir, nuestro cuerpo espiritual ensaya su viaje a la muerte, porque realmente estamos haciendo ese viaje, ese viaje astral, no lúcido, porque muchas veces también lo podemos hacer lúcido, por medio consciencia. Y cuando se trata de un tipo de estas experiencias, podemos comunicarnos con otros planos en donde somos creadores. Todo lo que imaginemos, allí tiene una energía que es capaz de crear lo que nosotros podemos visualizar. También comunicarnos con personas fallecidas, crear casas, crear, pues, tu parte económica, crear todo lo que después quieras materializar en este mundo terrenal. Pues, también es importante que sean guiados para poder hacer viaje astral con una persona que sea, pues, completamente preparada para poder hacerlo, ya que tampoco es indicado para personas que tengan problemas del corazón, ya que, pues, estos se hacen por medio de la respiración y pueden sentirse agitados o si van con una persona profesional, también puede ayudarlos mucho en la parte de la curación. Las experiencias extracorporales que son provocadas o premeditadas pueden ser a través de muchas técnicas y, bueno, también las que son guiadas como experiencias cercanas a la muerte que muchas personas han tenido cuando han estado en coma, cuando han tenido un desvanecimiento, que se han desmayado o que han perdido, pues, o sea, su vitalidad, que se sienten muy débiles y que empiezan a ver personas fallecidas. Allí, su alma está haciendo ese viaje astral, proyectándose a otra dimensión. No es que ellos vengan a esta, sino que realmente tú te estás trasladando a esa, a ese plano espiritual para poder comunicarte con ellos. En esas etapas en donde están todos esos reinos, ahí se encuentran toda clase de seres tanto positivos como negativos y es importante que tú sepas protegerte antes de hacer un viaje astral bien guiado, que también puede ser por medio de una meditación, pero para poder entrar realmente a esto, hay que hacer una serie de respiraciones durante diez o quince minutos y hay que tener un entrenamiento. Como dije, en ese plano astral también se pueden crear enormes castillos, ver familiares fallecidos, también familiares que todavía están vivos, darles algunos mensajes y poder lograr hacer las paces con algunas personas con las que tengamos algún problema. Cuando nosotros estemos visualizando algo, depende de la fuerza con el sentimiento que tú estés trabajando esa parte de tu visualización para que pueda llegar a materializarse o que pueda llegar realmente a lograrse eso que tú quieres por medio de tu viaje astral. También se encuentra la llamada luz astral en esos planos donde se encuentran los registros akashicos, que es donde se registra todo lo que nosotros hemos hecho durante toda nuestra vida. Y no solamente en el plano físico vivo, sino también cuando dormimos, los sueños que tenemos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro comportamiento. Y por más insignificante que pensemos que sea un suceso, esto se va grabando como una memoria del universo en un chip a nivel espiritual. Y pues allá hay siete subdivisiones en ese plano astral que podemos ver. Una es el plano astral físico en el que corresponde a todo nuestro mundo físico. Todo lo que nosotros vemos, sentimos y tocamos aquí como reflejado en un espejo. El segundo es el astral en donde pues es parecido al plano anterior, pero los objetos son más tenues, más débiles. Y en ese plano es en el que los mediums nos podemos comunicar y ver también información que nos están dando sin influencias de ninguna especie de drogas ni nada, porque es un don realmente pues dado a la persona desde su nacimiento. Tenemos otro plano que es el psíquico. Este plano ya está pues considerado el blajo astral. En este plano psíquico es en el que extremadamente nosotros vivimos como delirios que llevan a la persona hasta ese plano como el delirium tremens, el que tienen los alcohólicos o que está en un subplano. Cuando una persona pues ha consumido alguna droga y allí es peligroso porque la persona puede quedarse en ese trance o pues quedar mal de sus facultades mentales. Y así mismo hay otros muchos subplanos a los que se puede llegar por medio de una meditación muy profunda. Este viaje astral yo considero que bien guiado puede ayudar para curar muchas enfermedades, para superar miedos, también pues algunas fobias que tenga. Que uno quiera hacer en esos trabajos que se hacen a nivel espiritual puede ser de mucha, mucha ayuda para la persona que quiere superar ese tipo de situaciones que ya les he dicho. Pues la primera fase antes de realizar un viaje astral consciente es el que se presenta en imágenes que no existen y que te das cuenta de que tú lo has soñado. Dándote así la libertad para que tú puedas visualizar y realmente dejar volar tu imaginación. Cuando realmente has entrado en un viaje astral es posible que en ese desdoblamiento de tu cuerpo físico al espiritual puedas sentir una especie de temblores, frío, zumbido en los oídos y una sensación de que eres absorbido en un túnel o por una vibración muy fuerte. Para poder regresar pues sabemos que estamos unidos nuestro cuerpo espiritual al cordón de plata que es un enlace de energía que une el cuerpo físico con el espiritual y este no se puede cortar. Al contrario pues este cordón de plata se corta solamente al morir y bueno como dije las técnicas para poder entrar en un viaje astral básicamente son la respiración de entre 15 y 20 minutos y también ser guiados por una persona especialista para que tú puedas entrenarte y poderlo hacer. Suena de lo más interesante porque fíjate que yo más allá de pensar que era una posibilidad para tener incluso un tratamiento psicológico creí que era un una experimentación paranormal. Sí lo es o sea y lo hacemos todas las noches salir a dormir cuando nos despertamos a medianoche a tomar agua o a ir al baño pues estamos como mareados porque realmente no está totalmente tu espíritu tu alma dentro de tu cuerpo sino una pequeña parte que es la que se queda aquí y la otra parte pues está en otras dimensiones trabajando todo lo que tiene que trabajar para traerle al día siguiente al alma para que pueda cumplir su misión que está pues grabada en su contrato de vida antes de nacer. Suena pero de lo más atractivo tenemos muchas llamadas del público dice la señora Fabiola Camplilec que nos ve y nos escucha en la ciudad de Chile perdón en la ciudad de Santiago en Chile que ella constantemente sueña precisamente que anda de viaje que toma maletas y que entra y sale y vuelve a ir y vuelve a regresar pero que va a lugares a donde ella nunca ha estado y que no conoce. Sí realmente o sea si está viajando a esas dimensiones con su cuerpo astral con su cuerpo espiritual y bueno tal vez tendría que tener un cuaderno junto a donde ella duerme para que pueda notar al despertar enseguida todo lo que está soñando. Por otro lado dice el señor Emiliano Aukek que nos ve y nos escucha en la ciudad de Madrid en España dice que a él le pasa constantemente que durante sus sueños este conoce gente a la que nunca ha visto y que habla idiomas que no sabe hablar. Sí como dije antes también nuestro cuerpo astral nuestro cuerpo espiritual tiene esa facultad para poder entender otras lenguas para poderse comunicar por medio de la telepatía con pues con otras almas y si es real o sea nuestra alma a nivel espiritual conoce todos los idiomas y todas las lenguas. Dice Sofía Rivera Aubert que ella normalmente sueña que se ve a sí misma de niña y platica la niña con ella misma cuando ya es adulta y la adulta con ella misma cuando era niña que le resulta muy raro pero que así incluso resuelve problemas que tiene en algún momento. Sí por supuesto que al hacer estos viajes astrales o una especie de un viaje más profundo a su interior puede ella reconectar con personas de la infancia o personas hasta de vidas pasadas para poder concretar y arreglar situaciones. Dice la señora María Teresa Martínez que nos ve y nos escucha en la ciudad de Tabasco este ella en Macuspana en Tabasco dice que le gustaría tener una cita contigo precisamente para una serie de interpretación de sueños de ella y su esposo que si pueden hacer una cita. Con gusto escríbanos por WhatsApp la clave la de la 52 y el número 55 19 08 27 82 o el 55 10 6 8 9 4 14 para informes. Pues suena muy interesante Maritere y es momento de concluir con nuestro tema del día de hoy en el que nos estás describiendo cómo funcionan los viajes astrales. Así es pues piensen ustedes a la hora de ir a dormir que van a hacer un viaje astral tengan su libreta junto en cuanto despierten anótenlo y si quieren realmente comunicarse con esa persona que aman en sus sueños o hacer un viaje astral sepan que si es posible hacerlo hay que desearlo y sobre todo poner una emoción de alegría una emoción muy positiva para que realmente su viaje astral sea a dimensiones de mucha luz porque si están en una vibración baja se van a comunicar o van a viajar a dimensiones que no hay luz y eso sí podría ponerlos en peligro o traerse de esas dimensiones a seres espirituales que no pertenecen a esta dimensión. Qué bonito, qué bonito el tema de hoy y qué emoción que puedas hacer felices a todos tus fans y seguidores Maritere haciéndoles el gusto de platicar sobre los temas que ellos te piden. Muchas gracias por hacerlo y bueno, este próximo viernes 16 de febrero tendremos un programa especialísimo que te han pedido mucho y hablaremos precisamente del amor y la amistad. Así es y si quieren pues aprender a hacer viajes astrales también doy cursos sobre ello para los que quieran pedir informes pueden comunicarse con nosotros esperen este próximo viernes de ese día especial del programa que haremos del día del amor y la amistad en donde les traeremos historias reales muy bonitas en relación al amor. Muchas gracias, muchas, muchas gracias Maritere ha sido un programa espectacular gracias por hacernos el favor de acompañarnos hasta la próxima Y feliz año nuevo chino para todos Muchas gracias feliz año nuevo chino también y bueno, pues nos encontraremos seguramente mañana con algún otro programa de estreno y por lo pronto les deseamos que tengan una mañana, tarde, noche, madrugada espectacular Mi nombre es Luis Magaña esto fue Magañísimo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!